hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy les traigo un trucazo auténticamente brutal ustedes saben que me gusta subir contenido variado y clichés trucos guías hablando de redes online de todo trato de subir de todo espero que le den like al vídeo y se suscriban al canal por favor y compartan este vídeo si le fue de ayuda bien si no te gustan los clichés no realice el truco simple no realice el truco pero si te interesa que date hasta el final porque es un trucazo le doy las gracias a diana a hacks y a sebas que fue el que me dijo cómo realizar este truco auténticamente brutal te mando un abrazo eres un crack sebas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a ariette pero con nuestra cuadrilla activa y nuestro amigo dentro de nuestra cuadrilla lo que vamos a hacer es hacer la siguiente misión de animal legendario que es oso care mode legendario escucha bien con este trucazo vamos a darle dinero a nuestros amigos y también vamos a ganar dinero nosotros o sea le regalaremos dinero a cualquiera persona con los que yo estaba realizando el truco que era mi amiga diana y mi amigo hacks le estaba regalando dinero prácticamente a ellos regalando el dinero van a verlo van a verlo es increíble bien lo que vamos a hacer es examinar todas las pistas para encontrar el oso legendario dicho esto ustedes se estarán preguntando titi y si no me sale en ariette la misión de buscar el oso bueno tendrás que esperar pero también se puede realizar con la misión del bisonte que está en ariette que ese nos da aproximadamente 47 dólares si no me equivoco pero el oso nos da la paga máxima la mejor paga y por suerte tenía la misión disponible no titubee y inicie la misión lo que van a tener que hacer es matar al oso legendario care mode y lo van a despellejar no extraigan su muestra lo van a despellejar directamente lo van a finiquitar no importan las veces que muera estas misiones no tienen vidas y lo que va a pasar es lo siguiente nos van a mandar a una sesión pública y yo lo que voy a hacer para hacer el truco bugear el truco lo que vamos a tener que hacer es irnos a una ariette a otra ariette vamos a ir al ariette más cercano que tengamos vamos donde ariette y nuestro compañero con el que vayamos a hacer el truco él va a ir a un ghost pero se tiene que salir de tu cuadrilla una vez tu amigo se salga de tu cuadrilla yo voy a aceptar cualquiera misión de animal legendario la que sea es para bugearlo solamente pero recuerda que la piel de el oso tiene que estar en tu caballo dicho esto iniciamos la misión de animal legendario para bugearlo iniciamos la misión de animal legendario como estamos viendo y mi caballo trae la piel del oso esto quiere decir que vamos en perfecto haciendo el truco perfectamente bien dicho esto tú tienes que estar con tu amigo en el grupo o mejor dicho en un chat de voz con tu amigo bien ahora lo que yo voy a hacer es el truco aquí lo hice en play 5 pero funciona perfectamente en play 4 bien yo me voy a ir a grupos en playstation 5 y me voy a unir desde el grupo a mi compañera que está en el chat de voz conmigo gran gracias diana gracias por ayudarme en el truco eres auténticamente brutal y se los demuestro que también funciona en playstation 4 nos vamos a unir ver perfil perdón estando en el chat de voz ver perfil y nos vamos a su perfil y vemos que dice que está jugando a red dead online y nos unimos directamente a su sesión tocamos x y nos unimos esto también funciona en xbox fácilmente bien cuando nos unamos a su sesión mediante el chat de voz o el grupo como ustedes le quieran llamar directamente nos dejará al lado de ella y ella estará como yo les dije en ghost macmillan ahora lo que tendrás que hacer es lo más fácil y ya el truco está solucionado ya estás haciendo el truco lo que vas a tener que hacer es llamar a tu caballo subirte a tu caballo y unirte a cualquier amigo que tú quieras a cualquier amigo que tú quieras pero miren lo que pasa aquí cuando me voy a unir a mi amigo me bota el juego o sea él me sale un error de internet como pueden estar viendo en pantalla cambiaste debido a un fallo de red pero el truco aún así funciona y esto me quiere dar a entender que este truco se puede hacer de una manera sumamente más masiva de en la manera en que lo estamos haciendo ahora mismo si ustedes quieren que este truco yo lo suba sumamente más masivo quiero que me lo dejen en la caja de los comentarios porque se puede hacer bien ustedes vieron que me votó o literalmente me cambió de sesión verdad y me uno nuevamente a mi amiga y como pueden estar viendo la piel está en el suelo o sea duplique la piel y ahora lo que hago es llamar a mi caballo y mi caballo viene con la piel es auténticamente brutal miren con lo que están viendo esto fue un error esto esto no estaba planeado pero o sea si esto lo podemos hacer el truco es sumamente más masivo más masivo porque no tendremos que esperar esos segundos en la pantalla de carga que hacemos de unirnos a un amigo al otro ahora bien les explico cómo se haría el truco en realidad lo que tendremos que hacer es unirnos a cualquier amigo que esté en la sesión nos vamos a unir a cualquier amigo que esté en nuestra sesión y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento recuerda que siempre que te unas a cualquier amigo tuyo llama al caballo siempre únete te unes de una sesión a otra pero siempre estando arriba del caballo para que la piel caiga me entienden lo que les quiero decir y ahora lo que vamos a hacer es esto nos vamos a unir de un amigo a otro de un amigo a otro por eso yo les digo que es mejor tener dos amigos que estén en gos porque así cada vez que tú vayas y vengas le vas a estar dando una piel a uno y una piel a otro una piel a uno y una piel a otro una piel a uno y una piel al otro o sea le estás dando por decirlo así cada vez que tú entres a su sesión 50 dólares increíble pero lo que yo les aconsejo es que sus dos amigos con el que estén realizando el truco estén coordinados unos con los otros me entienden o sea tú les dices a ellos mantente aquí y luego nos dividimos las pieles o sea tú vendes la mitad y yo vendo la mitad me entienden porque lo que tiene que hacer tu amigo o tus dos amigos es solamente estar parados esperando que tú dupliques las pieles o sea increíble pero recuerda siempre trata de estar en gos que tus amigos estén en gos porque en gos directamente tú agarran la piel y la puedes vender fácilmente recuerda que con esto puedes llenar tu campamento lo que tú quieras pero vendiendo las pieles te vas a hacer mucho dinero y así es el trucazo espero que les haya gustado recuerden solamente ya una vez hagas el truco te unes te unes a tu amigo llamas a tu caballo te unes al otro llamas a tu caballo te unes al otro recuerda siempre unirte a tu amigo no importa el que sea estando arriba de tu caballo para que la piel caiga exactamente donde tú te saliste espero que te haya gustado el vídeo si así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un truco auténticamente brutal literalmente le estás regalando dinero a tus amigos la y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo